Bueno, un poco más a la derecha, pero sí, más o menos. Vale, pues vamos a ver cómo se enciende esta cosa. Bueno, Ibao primero, que había pasado dos minutos. Ibao, Pilot Core. La bonanza y yo no nos portamos bien. Venga, nos portamos bien esta vez. Es que una skin que había, una livery, se veía mal. Se tapaba todo en blanco. Al menos, ahora solo hay una. Otra aquí está. Vale, esto por ahí. ¿Te abres? Vale. Vale, pues, EcoCharlieGolfEcoFoxtrot. La... ¿Le puedo dar? No, aquí tienes que poner G36, creo. No, BE36, perdón. BE36. Yo pongo la 35 porque la 36 no está. Vale, pues era 35. Y... Bitch Bonanza. Esta misma. Ah, 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 ah. ¿Envió el plan de vuelo? Me sale que no. Ah, no, no lo he enviado. Bueno. Bueno, da igual. Lo he enviado ahora un segundo. Eh... ¿Qué era? Era... Whisky. Sierra. Barra, barra. ECO2. Llegada al ESO. A LEST. Estimado 0020 minutos. Alternativo... Alternativo que hay cerca. Creo que este estaba bastante abandonado. Pero el resto. LESC. LimaEcoSierraCharlie. Endurance 0130. Una persona. Y salida... Y 35. Bueno. Sobra. Submito. Vale. Ahora sí. Ahora debería salir. A ver. Si apetece. Ahora. Ya está. A ver. Ahora sí. A ver. Eso por ahí. Y... A ver. ¿Cómo se enciende esta cosa? A ver. Bueno. Primero. Combustible. Vamos a ver. No es muy larga. Yo creo que con 50. Por defecto. Vamos. Perfecto. Vale. A ver. Este. Uy. Esta sé que no era muy difícil. De arrancar. Esta se encendían las baterías. Y las alternativas de aquí. Este era Bionix. Se encendía esto. Garmin. Correcto. Y el resto es igual que todo. A ver. Puedo cambiar lo de Fahrenheit. A ver. Aletas de refrigeración. Ok. Vale. Voy a mirar la lista. Un segundo. De arranque. Esto está fijo. La Bionica. Eso. Mira. Vale. Tanque más lleno. Al izquierdo. Interruptores. Activos. Mezcla. Enriquecer. Vamos a ponerla al tren. Ah. Vamos a ponerla a tope. 100. Max RPM. Vamos al máximo. Acelerador. Al máximo. Bomba repelente de. Impelente. Repelente. Impelente de combustible. En. On. Hasta que el flujo. Alcance. Algo. Creo que por defecto venía con el freno desactivado. Vale. Importante. Buen dato. Vale. Es verdad que salimos disparados. La tenebreza hacia delante. Vale. Bueno esa. Hasta que el flujo alcance no sé qué. Esto media pulgada, o sea hasta aquí aproximadamente unos 30 o algo así. Interruptor de maneto, start. Arranca, eso fuera, vamos a bajarle un poco las RPM, presión de aceite está perfecto, pues ya está, habían arrancado, habían encendido, las luces strobe, vincons y navigation y las de taxi para ahora. Bomba está off y ahora cuando pasen... Bueno, ahora cuando llegas 7 minutos, hagan 3 minutos porque envío el plan de vuelo. No sé si afecta del todo, supongo que no, pero bueno me espero un segundito y listo. Vale, pista activa, a ver, ¿qué tienes de pista activa? ¿Qué hay por aquí? Bueno, sale mucho... Ah, vale, mira, me está indicando el clima de Santiago. Pero bueno, pista 22, la que aterrizamos ayer. Vale, pista 22 y llegada a Santiago por pista... Eh, 25 de viento. Pista... Ah, 17, vale. Circuito a derechas, llegando. Sí, buenas Fede. Ha llegado, acabamos de hacer un vuelo con el A320 de menor que a Vitoria y ahora nos toca la segunda etapa del día, más cortita, unos 20-25 minutos, con la bolanza que ha salido por sorteo, la G36, llegamos con esta Libri, toda negra y blanca, y ahí ya estamos. Vale, a ver... vale, dos minutos y me muevo. Se ve preciosa, estoy viendo. Eso sí, ya en el control ya es otra cosa. Estoy viendo, a ver si puedo cambiarle esto, pero no puedo. A ver, ¿qué más tiene esto? Vale, se ve súper bonita la skin. Uf, el detallito ahí de bonanza G36, justo al lado de la hélice. Qué bonita, cómo se ve. Ah, ¿tiene una mesa adentro? No había visto. ¿Tiene una mesa esto? Ah, bueno, tiene una mesa. Mira eso, tiene una mesita ahí. Ok. Vale, este avión no sé cuánto despega, pero supongo que por tamaño y eso, parecido a la... A la C208 o un poquito menos. No. Bueno. Pues, ¿cuánto queda? Un minuto. Un minuto. En un minuto salimos. Voy a poner en joystick. Mientras. Video capture. Y... Sí. Ahora en el chat estará ahí solo porque Ghost se ha ido. Tendría que irse, pero bueno, al menos. Tendremos a ti. Pitot. Es verdad que este te indica que quiere Pitot. Pitot. Está aquí. Calentador de Pitot. Esto es antihielo de hélice. Esto no hace falta. Vale. Vale. Uno más. Vale. Perfecto. Pues... Me muevo. A ver el tour como siempre, ¿no? 3500. A ver. Mire bien. Pues no se había cargado. Sí. 3500. No hay ningún problema. Voy a ponerla ahí ya, tal vez. 3500. Y... Esta es la penúltima etapa del camino. Vamos a la ciudad del origen del nombre del tour. El viento. Vale. Eso ahí. Nos vamos justo a Santiago de Compostela. Vamos de... Rozas, que es donde quedamos ayer, a Santiago. Esto se está volviendo un poco loco. Pero bueno. Y... ¿Qué falta? Ah, Vertical. Vertical no sé cómo sube, pero vamos a poner 500, por si acaso. Porque antes me la jugó. Así que por si acaso. Vale. A ver. Pues vámonos. Eso sí. Sé que esto acelera muy rápido. Me estoy dando cuenta. Ahora mismo. Vale. Controles. Perfecto. Bajo. Arriba. Bueno. Si le das arriba se vuelve. O sea. Es muy sensible. Mira esto. Me sube el morro. Y hace aquí... Frena. Baja. Ahí va. Ahí va. Vamos a frenar. Y a ver si me da tiempo... A poner... Landing. Vale. Pues landing y... Backtrack. Ahora voy yendo a la cabecera. Qué rápido va esta. Dios mío. Eso sí. Gira bien. La cosa al menos. Gira bien. Esta creo que fue justo... El avión que... Salimos... Y nos craseó el juego con los dos. Eh... Si me acuerdo. En Estados Unidos nos craseó a los dos. Pero yo... O sea. Yo diría que craseó... Por el... Por el... Plan de vuelo. Pero después salimos hacia el otro lado y no... No hubo ningún problema. Vale. Esto... Tenía para dar la vuelta... No lo sé. Creo que no. Pero bueno. Lo vemos ahora. Frena. Qué prisa tiene. Uff. Esta... Este avión es... Juguetón, eh. Este avión... Va a ser divertido. Aquí. Sí, sí. Pues sí que tiene para... Dar la vuelta. Vale. Y... Ahí viramos. Vale pues... En cabecera. Voy a poner un grado de flap ya. Y la pista es muy ancha. O sea. No hay ningún problema. Como por ejemplo las de Estados Unidos que son súper estrechas. Que por cierto. Ya tengo dos etapas ya. Puestas. Apuntadas. Esta semana haremos... Bueno... Continuaremos con otra etapa del tour de Nueva Zelanda. Y después la siguiente día pasamos con el de Estados Unidos. Una semana sí, una semana no. Sí. Sí. El avión... El avión... Le das... Se vuelve... Se vuelve... Fuerte. Ah mira... Te veo... Te sigo una Cessna. Ah... Tu vas con la... Con la por defecto. Vale... Es que eso el avión... Vale... Al frenarse que ya pegó un bot del avión. A ver... Vale pues... Esto... Transponder on... Y... Si estás listo... Nos vamos. Vamos aquí. Vale pues... Salida 0.2. 42. Y... Nos vamos. Vale... Al aire. Uff... ¿Cómo acelerar esto? Yo la que tengo... De curiosidad de potencia y eso... La DEA... La 40 de... De TDI. No sé... ¿Qué tendrá eso? O si... O si suena diferente o algo... Pero... Le tocan... Vamos a esperar a... 70 o algo así... Elegamos... Esta tiene tremendo aterrizaje por cierto... Vale... Mantenemos... Le cuesta elevarse eh... Si... Este avión... No tiene tanta sustentación... Si vamos a mantenernos así... Poco a poco... Tren arriba... Tren arriba... Y... Vamos a empezar a mirar... A derecha... Sin descuidar los árboles que hay debajo... Sin descuidar los árboles que hay debajo... A ver... Uy... Bueno... No te veo... Pues estoy girando... Ahí... Seguimos mirando... Hasta paralelo con la pista... Más aún... Ahí está la pista... Últimamente... Estamos haciendo... Los circuitos bien eh... Últimamente... Lo estamos haciendo bien... Así... Si nos toca alguna vez... Algún control... No vamos a mandar a hacer esto... Bien... Bueno... Me voy a bajar un poco la velocidad... A seguir subiendo... Y... Viramos a la izquierda... Se ve rayada la ventana... Me acabo de dar cuenta ahora... La... Izquierda... Este avión eh... A la mínima quiere irse abajo... A ver... Así girando... Por lo que veo... Puede ir bastante rápido... Si, si... Puede ir fuerte... Bueno... En teoría el polígono este de aquí... Enfrente... Es nuestro punto whisky... Así que... Lo que voy a hacer... Vale... Te voy a ir detrás... Vale... Quito... Los flaps... Voy a darle... A autopilot ya... Navigation... Para que se ajuste solo... Para que no pase lo de ayer... Que... Fui a CQ y desportió la vuelta... Vale... Pues... Ya estamos... Y... 120... Yo creo que... En esta si podemos ir a 150 eh... En esta no va a haber problema... Vale... Hacia el lugo... Vamos a pasar justo por el lado... Vamos a quitar... Otra vez... Ahora... Vamos a quitar esto... Vamos a poner el mapa... Y vamonos a poner... Un poquito ahí... De banda... Ahora bajará un poco más la potencia... Y ahora cuando se iguale... Perfecto... Un poco menos... El mapa... Sigue... Tramado... No espero menos... Jajaja... A ver... A actualízate... Ahora... Ahora si... Vale... Pues a mi he quedado desde antes eh... No sé por qué... He sido bajando potencia... Me sale esto en rojo... Y ahí te veo pasando... Jajaja... Y todavía han llevado detrás... Vale... Y ahora cuando se iguale... Ya le damos... Ahora hay que quitarle el mapa... Ahí... Y... Un vuelo de... Unos 25 minutos... Bastante cortito... Un vuelo tranquilito... Después de... Volar con el A320... Y... A ver... Punto Sierra es eso... O sea... Lugo es toda la ciudad que tienes ahí... A la izquierda... Eso es Lugo... Y esto Sierra es el polígono... Vale... Que se mezcla... Si... Se nos ahoga... Si... Supongo... Pero pues en 75... Vale... Ahora si... Y ahora cuando se ajuste... Todo... Velocidad y todo... Le bajamos RPM... Que no lo dijo el Ferdi... Jajaja... Jajaja... Esto está arriba... Vale... Pues todo perfecto... Que pinto tiene esto... Voy a sacar una foto por aquí... Porque después tenemos... Mañana... La última etapa del tour... Y será... A ver... Esta... Así... Y será Santiago... Así que... Esa es... Que bonita... Me encanta eh... En negro... Negro y blanco... Me encanta... Eso... La 10 de la mañana... Aquí... Vale... Realmente no son las 10 de la mañana... Pero bueno... Lo hemos puesto como siempre... El 10 de la mañana... Vale... Punto Sierra... Que es justo esto de aquí abajo... Que es el polígono... Esto es el lugo... A ver... Ah... Aquí tiene una parte... Tiene como una pata... Ahí... A la derecha... Detrás del ala... Que solo está en ese lado... Creo que es para entrar al avión... Si... Creo que es para eso... Solo... Para apoyarse... En los pies... Para entrar... Vale... Pues... Nos vamos... Hacia Santiago... Veinte minutitos... O menos... Sigo bajando un poco... A ver hasta cuando llega esto... Yo voy a 140... Aprox... Pero voy... 145... Y voy bajándole... ¿En cuanto tienes todo? Acelerador... Hélice... Y mezcla... Por ahora... En el celular máximo... Eh... RPM del hélice 85... Y mezcla 75... Vale... Hélice 85... Y subimos potencia... Vale... Listo... Solamente veamos el mar... O casi... No estoy seguro del todo... A ver... Que lo mire... Eh... ¿Salimos en Ibao? Sale uno... Y sales tú... Vale... Yo no salgo... Pero bueno... Tú sales... Te pongo a ti... Y listo... Si... Veremos un poquito... La costa de fondo... Esta aquí... Esta... Ahí... Te pongo ahí... Suena como... El sonido... Suena diferente... Flaco... No sé... Suena raro... No sé si es el avión en sí... Al menos desde dentro... Se oía como... Algo... Bajito... Pero se... Tutututututututututu... No sé como decirlo... Como a plástico... O algo así... No se llega a percibir... De fondo... Como si... O algo... Que sonara... Muy bajito... Haciendo... Algo así Por cierto, el QNH no lo hemos puesto Pero bueno, tarde A ver Eh, lo que sí que podemos, como está cerca Podemos poner ya ley llegada Que no hay ningún problema Que es 1017 Que no sé cuántas Madre mía, cómo se ve A ver si me puede tocar Algunos de los que me he comprado Sería un detalle De llegada a 3.0.0.3 Vale Cinco más, ¿no? 3.0.0.3 Vale Pues Estimado 10 minutos Es muy cortita Igual que la que hicimos Creo que fue desde Pamplona hasta Logroño De este mismo tour Que fue muy cortita 10 minutos Unas 26 millas Y ya es llegada Esperamos circuitos a derecho Para pista 25 creo que era Exactamente Y bueno Ahora después repasaremos lo de mañana Que será Una será la etapa de este tour Y otra será La de la India Ahora después Lo repasamos tranquilamente Y listo Por cierto El call sign este del avión O sea El código que te pones Se puede cambiar ¿No? ¿Me suena? Eh, sí Pero tú te pusiste a Freddy Por eso Que lo vi en la foto A ver que tiene este Ah, bueno, claro Este tiene ASXG Vale Pues lo cambiaremos, ¿no? Para los vuelos Si querés Sí, desde Desde menos 1 Las de Kings Es un poquito más abajo Ah, vale Vale Es antes de entrar Vale Pues Lo que podemos hacer Es Para estos aviones Como son random Aparte Pues Podemos poner El nombre de De alguien Si Vamos volando Ni tan mal Podemos poner Ghost 777 Se enfadará mucho Pero bueno Sí Podemos poner Los nombres Así Vamos con los aviones Se ve súper verde En comparación Al Al sur Eso es súper bonito Vale Ahí Bueno Estas son un poco justos Pero bueno Vamos Vamos bien Ahí No te llego a ver Pero bueno Más o menos Sé que estás por ahí Deante ¿Tú cuántas millas Tienes exactamente Para saberlo? 19.6 Vale Nos sacamos Dos millas Vale Tenemos tiempo Perfectamente Para aterrizar Bueno Muy bonito Sí A veces Cuando fue Creo que es en Gran Canaria Que fuimos En el Visual Que había como 70 A los generadores De estos Juntos Sí En cabecera Ahí se pasaron un poco Pero bueno De noche Los aerogeneradores Estos Se ven rojos Creo Son puntos rojos Todo eso A ver A este Lo pasaron un poco Justito Pero bueno A partir de ahí Ya es normal A ver Ponía altitud De seguridad 4.000 Pero bueno Los picos más grandes Son estos Una vez pasado Ya está Vale Lo que sí que puedo ver Con toda la carta De llegada En esta La carta de llegada A las aeronaves Visual Con destino Santiago Establecerá En contacto En torre Y mantendrán Como mínimo 1.000 sobre tierra Vale Pues 1.000 Si el aeropuerto Está A ¿Cuánto estás? 1.200 Pues 2.200 O 2.300 Vale Pues 2.200 Para circuito Y ya está No hay más Vuelo tranquilito Vuelo rapidito El siguiente A ver Sería curioso Que nos tocara Una Un bus de esos Para volar Por encima de la ciudad Así practicamos Bastante Porque creo que De esos aviones No los he llegado A probar Nunca Diría Diría que no los he probado Nunca Bueno Primero que corrijan La etapa La anterior Pues ya no podemos Reportar esto Bueno Empezar Por cierto Este Se actualiza Sí Vale Se desactualiza Bueno A ver En teoría Por lo que he estado Antes mirando El primer avión Que lanzarán Será El CRJ700 Que es el Jet De Bombardier Creo Si no me acuerdo mal Creo que es El de Bombardier Concretamente Y Depende El precio Si no se pasa mucho Lo compraré Y lo veremos A ver que tal Bueno Tenemos que hacer La etapa del Dangerous Las dos siguientes Con Jet Ahora que no pienso Que sé que Ferdy Como siempre Está adelantado Por eso se pone a jugar Ahora Porque va adelantado Pero bueno Hay que hacerla con el Jet Hay que hacerla con El CJ Haré una con el CJ4 La primera La siguiente La haré con el Longitude A ver que es O sea Igual Pero como El morro Es como Un poco más En pico Y creo que Tiene un poco más De rango Por tema De aerodinámica Y esas cosas Estoy entrando En zona De niebla ¿Si? Si A ver Cienes despejados Meteorología real Voy a dejar Que cargo Otra vez No No Yo no veo Yo no veo Niebla Es raro Si A veces O sea Sé que hay niebla Aquí Porque la he visto Antes En el Windy Pero Pero A veces No carga Bien Si no hay A tiempo real A ver si carga Las nubes Pero no Dejalo Un segundito Si Bueno Santiago Lo veo Y al fondo Bueno Pues nada Quiero decir No lo puedo hacer Lo dejo así Listo Pero sé Que hay nubes Y hay un poco De lluvia Por esto Lo he visto Antes Vale Tu deberías estar Ya casi Viendo El aeropuerto Debería estar Cerquita Creo que si Como ahí Ya salió En la zona De niebla Pero ahí Adelante hay más Pero creo que si Está ahí Si Es que Ahora mismo En teoría Bueno Antes Cuando habíamos Acabado el vuelo Habían unos Unas nubes De eu Creo que eran El 30 O 40% Y había un poco De lluvia Pero bueno A veces Se vuelve loco Y pasa eso Bueno Yo en el Pcd Lo veo O sea En la derecha En la izquierda Y a ver Para aterrizaje En este Supongo que serán Sobre unos 100 ¿No? 90 Algo así A ver si lo pone Por alguna pegatina Unas nubes Unas nubes Unas nubes ¿No? Si En la puerta A la derecha Perdón A la izquierda Creo Bueno La máxima Pero si Full flaps Máximo 124 Si Pues será Unos 100 Aprox De aterrizaje Y para eso Sirven las pegatinas Que se ven ¿2.100 era no? No 2.200 Circuito A 2.200 Yo ahora A Cuando esté a 2 millas Voy a empezar a bajar A 2 millas De Cotos Pista ¿Cuál vamos? 35 Porque hay vientos De 262 A ver A cambiarlo Hay 262 Variable 202 262 Oh no A ver ¿De dónde soplas? Eso es importante Voy a verlo muy bien Un segundo Antes Ahora Hay 262 Variable Desde 202 A 302 Vale Tú piensa Que el viento Está soplando Del sur oeste Así que La 17 Bueno 17 Sí 17 Sí, tenemos el parecido El mismo viento Que hemos tenido antes Con el A320 Del sur Así que 17 Vale A ver Cuánto estoy 4 millas Ahora Voy a empezar a bajar Ya Lentamente Pues te estoy viendo ahí 2200 2200 Vertical Menos 300 Y vamos a bajar velocidad Vamos a meter la mezcla al máximo Y la hélice al máximo Y la hélice al máximo Y la vamos a bajar Bueno, a lo mejor me he pasado ahí con la RPB Dale Ponla en 80 85 y listo Vale Vamos a darle a Luces de landing Y vale Eso por ahora Y el aeropuerto se lo veo Lo ves Ah, vale Yo también Vale, el aeropuerto está ahí Santiago Que haremos Este aterrizaje Y mañana haremos despegue Y aterrizaje en el mismo sitio A ver Tiene pinta de ser una zona Bonita para ver Así que Podemos estar entretenidos Un rato ¿Cómo se ve? El cuero de los asientos Por cierto Son de cuero Vale Vamos a acercar esto Y Ahí vamos Le he pegado al mix Ahora cuando Pide accedir Bueno, puedo mirar ya Mira, te voy a seguir Ya que estamos Autopilot Fuera Y vamos Vamos a Bueno, espera Voy a mantenerme Hasta aquí Y después le bajo Ahora sí Vale, pues Abro hacia la derecha Le bajo Tondo potencia Meto un grado De flaps Ahí Vale Yo te sigo Acuérdate de bajar el tren Vale Vale Pues la llegada Será a 0-3 0-3 Y algo Uy, espérate Que me voy Vale, pues Espérate Que se me ha olvidado El campo Esto Y esto afuera Y gente Asientos Listos Cinturones puestos Que aterrizamos Yo estoy ahí Siguiendo tu arco Perfecto Y listo Vale He sigo bajando un poco Bajo un poco más La potencia Y todo Tren abajo Que es lo que me está poniendo Y ahora Entraremos En base Tú estaré en final Yo estaré en base Si Aterrizas A 100 Va 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 bien Vale O sea Tiene pinta de ser bastante grande No No es pequeño Vale Aquí sí que voy a poner la hélice Al máximo Joder Al bajando ¡Ay! ¡Talep! ¡En final! Veo que voy un poco fuerte Vale, bueno, las luces del aeropuerto atravesan un poco los árboles, pero bueno, hay un problema Vale, entierra 0, 3, 0, 6, Zulú Ahora frena esto Y voy a dejar que se mueva esto La salida está por ahí, ¿no? Solo hay una Sí Vale Pues bienvenidos a Santiago El destino final del tour Aunque tengamos una etapa mañana, será sobrevolar la ciudad Pero bienvenidos a Santiago de Compostera A ver, vamos a subir por aquí Vamos a encender taxi Sí, muy bueno y muy tranquilito, la verdad Vamos a subir Flaps Vamos a apagar el transponder Y ya me ha llegado Segundo y último vuelo del día Muy, muy precioso Tanto la ruta Como el avión Como el avión Muy espectacular Por cierto, tiene la luz justo en el morro Bajo de la helice Vale, la aviación general está ahí enfrente ¿Verdad? Sí Aquí están los grandes Hay un camión de bomberos, por cierto, ahí Ahí hay Mira, hay una kinger Ahí al lado A ver Voy a parar por ahí Voy a parar por aquí A tu derecho Vale, yo seguí esperándome ahí Pero bueno, se va a quedar esperando Vale Un poco más Y... ya me han llegado Ponemos freno Y... ya estamos Ya estamos en Santiago Bastante grande el aeropuerto Lo esperaba un pelín más pequeño Pero es bastante grande Vale, pues... Ahora apagar las luces Ahora apagar el pitot Navigation Peacón, strobe Vamos a cortar Mezcla Y helice Apagado Cortamos contacto A ver si puedo Cortamos contacto Cortamos Aviónica Alternativo 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 Batería Y si no me he dejado nada más Batería 2 Ya estaríamos Muy bonita ruta Muy tranquila Ahora la siguiente Tiene pinta de ser interesante Yo lo que haría es ir hacia el mar Hacia allá Y volver Más o menos De media hora tenemos para mucho Para dar vueltas A ver que toca también mañana Y bueno, ahora que estamos aquí Mientras esperamos a esto ¿Qué he dicho yo de llegada? No sé, no me acuerdo No sé, no me acuerdo Yo llegué y 0-6 Así que vos 0-8 capaz Por ahí Vale Vale, pues eso por ahí Y vamos a repasar el plan de mañana Ya que estamos Vamos en un segundito Ahí está la música Ahí Y bueno Vamos a repasar Bueno, vamos a borrar esto Y esto Vuelos Plan de mañana Mañana Tenemos Esto me lo quito Vale, plan de mañana Hemos hecho Ésta Y Ésta Y ésta Vale Mañana tenemos Primera etapa del tour Tour Visual Del mundo Derivado Desde Virat Nagar En Nepal Donde nos quedamos Hasta Nepal Hasta la otra punta Que ahora os digo donde es exactamente Que es A ver Nepalgung Nos vamos de Virat Nagar Nepal A Nepalgung En Nepal Y vamos a pasar Sí o sí Por enfrente del monte Everest Porque Nos viene de camino Nos viene a derecha Así que vamos a visitarlo Y la segunda Y última etapa del día de mañana Será ésta Camino de Santiago de Compostela Última etapa De Santiago a Santiago Dar vuelta sobre la ciudad Una media hora aproximadamente de vuelo Y acabamos el tour Segundo tour Que acabaremos Justo mañana Y ya para la próxima Se vendrán Dangerous Tour de Nueva Zelanda Anniversary Cosas interesantes Así que Ojo Que se vienen Se vienen cosas Vale Pues voy a quitar esto Y mientras espero Me despido Hasta mañana Nos vemos todos chicos En Discord Ya Como siempre Habláis ahí Entre todos Y bueno Ale Fede Y Freddy Que vaya bien Nos vemos mañana Y Ale Nos vemos Buenas noches Ale Chao Adiós 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 Adiós